Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, bueno, pues aquí os voy a explicar cómo llegamos hasta este boss, hasta Radan, que estaría en esta zona de aquí, y cuál es la manera para poder llegar hasta el vuelo. Lo primero de todo, tenemos que ir venciendo a una serie de bosses obligatorios, que son los bosses obligatorios del DLC. El primero de ellos, lo vamos a encontrar, como ya sabéis, en el Teatro de la Bestia Divina, que en este caso tenemos en este asentamiento de la Torre de Belurad, y aquí derrotaremos a la Bestia Divina. Es una bestia de Blobbor, ¿eh? Total. Una vez que hemos completado la Bestia Divina y la hemos derrotado, el siguiente punto al que tendríamos que ir, aunque el orden, como ya sabéis, en este juego no afecta, sería al Castillo de Ensis. Es el punto recomendado, ¿vale? Castillo de Ensis. Y haber derrotado en el patio observatorio lunar, en este caso Renala. Haber derrotado a Renala en este patio observatorio lunar de Ensis. Una vez que hemos hecho esto, ¿vale? Ya hemos derrotado a Renala, caballera de la luna gemela, y ya hemos derrotado a la Bestia Divina, León Danzante, pues tendríamos que, o bien, ir a por el caballero putrefacto, ¿vale? Que tendríamos que ir a esta zona de aquí, a esta profundidad de aquí, que en un vídeo anterior ya os expliqué cómo llegamos a la fisura, ¿vale? Y haber llegado hasta el jardín de Terciopelo Morado, y haber derrotado a el boss de esta zona, que es el caballero putrefacto. Muy bien, hecho esto, el siguiente boss obligatorio que tenemos que derrotar sería avanzando. Como os digo, el orden da igual, ¿vale? Podéis haber ido primero a la fortaleza sombría, y haber derrotado a Mesmer, ¿vale? En la cámara oscura de Mesmer. No voy a sufrir. Un lor de la luz. Una vez que habéis hecho esto, y ya habéis avanzado en esta zona, el siguiente camino sería este, ¿vale? Salir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y llegar hasta la iglesia del Brote, y matar a Romina, la santa del Brote. Muy bien, llegados a este punto, tengo que advertiros de algo muy, muy importante, ya que antes de tomar el último paso, ¿vale? Antes de tomar el último paso, tenemos que haber, por lo menos, si queremos, completado las quests con los personajes y los NPCs que encontramos a lo largo de la aventura, ¿vale? Muy importante, si os da igual, ¿vale? Pues os podéis saltar este paso, e ir directamente al último paso que voy a aplicar para llegar a Radan, pero si todavía tenéis cosas que hacer con los NPCs, os recomiendo que avancéis sus quests todo lo posible que podáis, ya que habrá quests que las perdamos para siempre, y no podremos avanzar en ellas si no las hemos completado previamente antes de llegar a este punto que os estoy diciendo. Es decir, antes de haber derrotado a la... Oh, después, podéis haber derrotado previamente a este boss, ¿vale? A la santa del Brote, pero una vez que habéis llegado a esta zona, ¿vale? No avanzar a donde ahora me encuentro yo y hacer lo que os voy a explicar ahora para poder llegar a Radan, porque si lo hacéis perderéis todas las posibilidades de las quests que tengáis a medias o a medio hacer con los NPCs que, en este caso, pues os quede pendiente. Mi consejo es avanzar todas las quests primero, previas, a este punto, ¿vale? Ya que nos encontraremos, una vez que hemos derrotado a Romina, en frente de este árbol, el cual tendremos que prender fuego, ojo, una vez que lo prendamos fuego, todas esas ramas de ahí, pues nos abrirá un camino, ¿vale? Para poder acceder a la última zona del juego, ¿vale? En este caso, donde se encuentra Radan. Importante, una vez más, recalcaros la importancia de no avanzar en la historia. En este punto, hasta que hayáis avanzado vuestras quests, ¿vale? Las hayáis completado todas o por lo menos penséis que ya las tenéis hechas y aseguraros bien, ¿vale? Porque una vez que avancemos, no hay vuelta atrás, ¿vale? Importante esto. Y de esta manera, ¿vale? Podríamos llegar, como os he explicado, ya a la parte final del juego, ¿vale? A la zona de Radan y poder completar el juego, en este caso, el DLC. Y espero que os haya servido esta ayuda, ¿vale? Que, pues, os sirva para avanzar en vuestra aventura si queréis hacerlo directamente o queréis esperar, pues, hacerlo después de las quests y de haber matado, como os digo, los bosses adicionales no hacen falta, eso no afecta, pero lo podéis hacer también antes si os apetece. Pero, como os digo, todo lo demás adicional no afecta solamente las historias de los NPCs, con lo cual, eso sí, os recomiendo una vez más, encadencidamente, que os lo pensáis o las acabéis antes de continuar hasta llegar al boss final. Así que nada más, espero que os haya gustado a todos los sin luz del círculo de Elden y os espero en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!